Si me pareces, pero eres pesadilla Hermosa por fuera, por dentro me horrorizas Con tu magia hechizas, tiras y utilizas, vanidos y malignas La mentira perfecta que lastima mi vida y la verba sin salida Tu mirada me exige lo que nunca he querido yo Y tu cuerpo me llama a lo más prohibido Tu corazón es un desierto que florece con el llanto y el sufrimiento Sin que tu conciencia sienta algún remordimiento Tú eres maldición, eres adicción, eres la mentira perfecta Tú eres maldición, 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 eres la mentira perfecta Tu corazón es un desierto que florece con el llanto y el sufrimiento Sin que tu conciencia sienta algún remordimiento Sin que tu conciencia sienta algún remordimiento Tú eres maldición, eres la mentira perfecta Tú eres maldición, eres la mentira perfecta Gracias.